Yo, llega el viernes, puente, festivo, lo que sea, mis zapas de trail y a Benasque. Un vídeo divertidísimo que les invitamos a ver en el que mostraban todas las delicias y las bondades que tiene el municipio de Benasque. Y de esta manera están ya a un pasito de brillar esta Navidad más que nunca de la mano de Ferrero Rocher. Así que nos vamos en directo hasta Benasque. Marta, queremos saber si ya hay nervios entre los vecinos y qué ambiente se respira, porque están a un pasito de conseguirlo. Eso es, están entre los cuatro finalistas para conseguir ser ese pueblo navideño muy iluminado con esta campaña de Ferrero Rocher. Y como bien decías, nos hemos encontrado de todo, pero también muchos vecinos que decían que estaban muy nerviosos, que estaban pendientes de esa decisión, que se sabrá el próximo 10 de diciembre, saber si conseguirán renovar esa iluminación navideña con esta campaña. La magia de Benasque, desde luego, esta localidad ostense pirenaica la tiene, esa magia, y con esa iluminación, pues sería ya el 100%. Como decimos, hemos hablado con vecinos y dicen estar nerviosos y con ganas de ser los ganadores. Ya sabemos que la campaña de Ferrero Rocher es importante y sería importante también para Benasque que se realizara y que saliéramos nosotros primero, claro. Bueno, la gente va a conocer más este Benasque y que se va a animar un poco, creo. La verdad es que sí, estamos muy contentos y agradecidos de que nos hayan elegido. A ver, de momento sí pasamos. Esperemos que sí. Que ganase Benasque y sería un pueblo más bonito que de alta montaña. A ver si ganamos y invito a todos los conocidos, pues que nos voten para ser los primeros y ganar, que será muy bonito el pueblo bien iluminadito. Se invita a que vote todo el mundo. No sé si el alcalde de Benasque, Manuel Mora, muy buenos días, ha votado ya. Buenos días, sí, sí, ya lo he hecho, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y esperemos que hagan como he hecho yo muchísimos de los que nos van a ver hoy y muchísimas más gentes que les llegarán por todas las vías que podamos, pues todos esos mensajes de vota Benasque para que sea el pueblo mejor iluminado estas navidades. A ilusión. Vemos la iluminación navideña ya colocada, pero estarían encantados de renovarla, ¿no? Nos hemos hecho los remolones, pero no se puede apostar tanto, ¿no? Tenemos muchas ganas, mucho nerviosismo, como decías tú, y mucha ilusión. Y esperemos que podamos llegar a la final y ganarla, pero hay que ser previsor y entonces hemos puesto nuestra luminaria navideña a expensas y a esperas de que podamos ser los vencedores de este premio Ferrero Roche y que nos iluminen de mejor manera los tres pueblos. La iluminación que se coloca en los pueblos, hemos visto otros ganadores como pueblos de Teruel, ¿no? En otros años, de hecho, bueno, se cumplen 10 años de este concurso, el primero también era para Teruel. ¿Cambia la imagen? Es un auténtico pueblo bucólico, ¿no? En Navidad. Sí, yo creo que conjuntamos perfectamente, ¿no? Casamos muy bien porque venas que todo el pueblo es muy bonito, pero aparte el entorno es muy bonito y si ya lo vestimos con las luces de Ferrero Roche, pues creemos que sería ya genial. Como tú bien dices, el primer pueblo fue un pueblo aragones, pues esperemos que en el décimo aniversario podamos ser nosotros los que logremos que seamos un pueblo Ferrero Roche. Así se hace el círculo, de momento vídeo promocional, también muy divertido, ¿no? Con mucho gancho y sacando pues valor a todas las bondades que tiene esta zona, ¿no? Desde el deporte hasta las vacas, bueno, de todo. Bueno, es que todo lo que sale en el vídeo lo tenemos, ¿no? La peñita aventurera la tenemos porque la verdad es que viene muchísima gente a disfrutar del entorno especial y específico y único que tenemos y luego también tenemos esa ventaja luego doble de que abarcamos todos los deportes al aire libre, todas las nuevas sensaciones de naturaleza, pues desde el parapente, todas las modalidades de esquí, todas las modalidades de bicicleta, running, montañismo, escalada, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Y que no sepáis, ¿no? Venasque, como todo el Pirineo, es un parque de atracciones al aire libre impresionante y, bueno, aquí tenemos la suerte de tener a la Neto y más picos de 3.000 que en otros sitios, pero bueno, esperemos que todo esto nos ayude a que la gente le dé por votarnos a Venasque. Eso es, motivos sobran, hay muchísimos, así que ya saben, a votar la magia de Venasque tienen tiempo hasta el 10 de diciembre.